Música Puede ser, bueno, lo veo más o menos igual, siempre hay alguna movida de estas, pero bueno, hay que tener cuidado, pero bueno, es bastante segura. Yo creo que un hecho no puede manchar el nombre de la seguridad y demás, yo creo que Madrid es una ciudad segura y como todos sitios tiene barrios inestables, barrios donde no es muy seguro, pero no creo que sea insegura. Bueno, esos problemas siempre ha habido, problemas de pandillas, de grupos de jóvenes, yo pienso que a este tipo de grupos habría que controlarlos y sancionarlos, porque si no se los sanciona, pues esta gente continúa haciendo daño. En ese aspecto, pues pienso que habría que tener más control para evitar este tipo de problemas que están sucediendo en nuestra ciudad. Es posible, es posible que sea inseguro, pero creo que tiene sus zonas, así que mientras no estés por ahí, pues a lo mejor no, o sea, lo puedes evitar. También es cierto que no todos los sitios son seguros, entonces si no buscas el mal, pues estarás bien, pero puede ser que haya degradado un poco la inseguridad. Creo que sí, yo creo que sí, porque ahora hoy en día no te puedes fiar de nadie. Vas por la calle y tienes que mirar a ver qué pasa, con uno juega en la espalda y otro adelante. No te puedes fiar de nadie. Desde mi punto de vista, o sea, yo no me siento insegura en Madrid para nada, pero claro, todo depende de los barrios por donde vayas y con la gente con la que te muevas, eso influye demasiado. Yo creo que esos son brotes que dan ahora, antes y después vendrán bandas que se organizan, se chocan y tienen la pelea. Pero más o menos, yo creo que está más o menos como antes. No, igual, igual, sigue lo mismo. La inseguridad sigue siendo igual. Lo mismo por la delincuencia que por cualquier cosa. No sé, la verdad es que no sé. Pues una educación cívica, ciudadana, desde más pronta edad, para darle valores a la gente, a los jóvenes y demás. Pues, ¿qué podríamos decir? En mi caso, pues, no salir a altas horas de la noche, conozco los sitios que son peligrosos, entonces no estaría por ahí, o algo que también se dicen, pues, no hacer cosas malas, porque esto pasa porque hay delincuencias, grupos, o las pandillas, entonces por eso es que también se ocasionan esas cosas. Eso no pasa en una calle normal o con la gente normal, digo yo. Policías, más vigilancia policial, eso está claro, porque hay poca, hay poca. Bueno, o sea, que pusieran más policías, yo creo que sí, que deberían de hacer más guardias y, no sé, menos poner tantas multas y tanta tontería, mejor. Yo pienso que sí. ¡Suscríbete al canal!